La Cueva del Gato. Una de las cavidades más conocidas y espectaculares de España, guarda en su interior paisajes asombrosos y desafíos únicos. En este vídeo, nos adentraremos en sus galerías para explorar uno de sus rincones más intrigantes. Accederemos por la sala de las dunas a un sifón olvidado, y con la ayuda de nuestro robot submarino, descubriremos hasta dónde nos lleva este paso sumergido. Prepárate para un viaje inolvidable al corazón de la cueva. Montejaque, Málaga. En 1923 se construye la presa de los Caballeros, con la intención de almacenar el agua del río Gaduares. Pero la geología del lugar, lo hace imposible. De este río lleva miles de años, excavando el sistema hundidero gato. Se han explorado más de 10 kilómetros de galerías. Entre las más espectaculares, la boca de hundidero. En su interior encontramos otras galerías, como la Sala de los Burs. Una imponente cavidad decorada con las formaciones que le dan su nombre. Enormes salas como la plaza de toros. Lagos cristalinos moldeados por siglos de erosión, que conectan galerías en un recorrido único. Estos lagos, algunos con más de 100 metros, forman el corazón de la cueva, esculpido por la paciencia del río Aguares. Tras recorrer las galerías del aburrimiento y las dunas, y completar casi 4 kilómetros de travesía, salimos finalmente por la boca de la Cueva del Gato, donde el río Aguares reaparece en todo su esplendor. En Ben Aohan, en la boca de la Cueva del Gato, observamos un humilde caudal de agua salir tranquilamente. Pero no podemos bajar la guardia. Unas simples lluvias pueden cambiarlo todo. Fíjense en ese pequeño árbol y compárenlo ahora. El caudal ha aumentado más de 10 veces. Gran parte de esta agua se pierde por el sifón de las dunas, antes de reaparecer aquí. Sabemos que existe un nivel inferior a un inexplorado. Un misterio que espera ser desvelado. El Espeleo Club Pasos Largos ha dedicado los últimos años a explorar esta fascinante cueva. Ahora, colaboraremos en la revisión del llamado Sifón Zofi, bautizado el reconocimiento al espeleobuceador que lo exploró por primera vez en el año 1975. Para llegar al Sifón, debemos adentrarnos hasta la Sala de las Dunas, donde, en su punto más bajo, se encuentran unos pozos que descienden 24 metros hasta este enigmático paso sumergido. Desconexionados para la Sifón Zofi, bautizo la Sifón Zofi, bautizo el visión, conozón ladrarnos para la Sifón Zofi. Hoy kedimos que tener en la revisión de la Sifón Zofi, bautizo la Sifón Zofi, bautizo el visión de la Sifón Zofi, bautizo el visión del manuscrito y te encargarlo por primera vez en la visión del soybeans. Si te pusen el visión del revisitador, ¿qué ha dicho este tipo justo por? La Sifón Zofi, bautizo la Sifón Zofi, bautizo la Sifón Zofi. Al contemplar la entrada del sifón, la galería se alza como un desafío oscuro, complicado de bucear y cargado de peligros. En 2014, Jason Madison, un destacado espeleobuceador inglés, exploró nuevamente este sifón. Descendiendo 40 metros por un pozo de paredes embarradas que seguía profundizando. Intrigados por la historia del sifón, logramos contactar con Adolfo Bost, conocido como Fofi, quien lo exploró hace casi cinco décadas, para que nos compartieran sus recuerdos sobre este enigmático lugar. Tiene primero, como el que dice, una cuevecilla horizontal, a poca profundidad, a lo mejor dos metros, tres metros, cuatro metros, no te digo exactamente esta profundidad, pero en horizontal y posteriormente, bueno, vean que tiene como dos sitios, un sitio muy estrecho, porque hay que quitarse las botellas porque no se cabía, y luego después una vertical grande. Eso es lo que yo encontré y allí fue donde vi el bicho. Alcanzamos el paso estrecho, donde se tuvieron que quitar las botellas para pasar. Pero algo más capta nuestra atención. El relato del bicho, una criatura submarina que afirmó haber visto Fofi durante su primera inmersión. La primera vez que me metí, vi un bicho y no lo encontré, un bicho grande, de casi metro y medio era, pero no lo volvimos a ver. Cuando me puse a una distancia buena para verlo, dije voy a memorizar todos los datos del bicho. Cuando me puse a memorizar, se me apagó la linterna. Salí para afuera, a oscuras, y me pusieron, me arreglaron dos linternas, volví a entrar con dos linternas y ya no vi el bicho. Y entonces fui, no sé, un tiempo, un mes después, y entré con Carlos Calvo y entramos ya con dos bisbotellas. Yo ahí en esa cueva solo vi una. Y fue el más interesante de todo lo que yo he visto, porque he visto en otros sitios y prácticamente son como anguilas, pero este era más interesante. De este tipo de animal submarino, es muy difícil de encontrar, ya que suele habitar en cuevas sin grandes corrientes o en volúmenes considerables de agua. Quizás estemos cerca del nivel inferior, donde podrían almacenarse grandes cantidades del río Gaduares. Al final de la galería, llegamos a una burbuja de aire. Según nos relatan, este punto conecta con un pozo descendente. Era una grieta y continuaba, yo no le vi el fondo. Y Carlos Calvo dice bien claro que vio el profundímetro y tenía más de 60 metros y seguía. Ahora, comenzamos el descenso del pozo, que nos conduce hacia los niveles inferiores de la Cueva del Gato. En términos geológicos, nos encontramos en una diaclasa. Una fractura natural en la roca. En este caso, el agua ha penetrado a través de ella, disolviendo la roca y ampliando la fractura con el paso del tiempo. Nos encontramos con un imponente saliente de roca que ocupa gran parte de la galería. Este obstáculo podría enredar el cable de nuestro robot, por lo que decidimos maniobrar cuidadosamente por la parte superior. Observamos un viejo hilo guía, dejado por Madison. El último espeleobuceador que se adentró en este sifón. El hilo parece haberse mantenido intacto tras las crecidas, quizás porque la diaclasa se ensancha, lo que permite que el agua se distribuya en un mayor volumen, reduciendo así su velocidad y la fuerza de arrastre. A los 30 metros, el hilo desaparece. La galería comienza a disminuir su volumen. Esto podría deberse a un cambio de estrato o a un material menos soluble que el de la sección anterior. Observamos algunos bloques sueltos y una gran cantidad de limo adherido a las paredes. El retorno del robot submarino promete ser todo un desafío, pero el descenso sigue siendo prometedor y vale la pena continuar explorando. El agua no está muy transparente, pero logramos distinguir lo que parece ser un bloque en el fondo. Al avanzar, encontramos un suelo inclinado que parece dar paso a una galería ascendente. Un pasaje que hasta ahora no había sido explorado. Los giros y roces constantes del cable han ralentizado el movimiento del robot submarino. Ascendemos lentamente mientras la galería mantiene una inclinación de aproximadamente 30 grados. El paso parece extenderse hacia arriba, desafiándonos a seguir explorando. Seguimos con precaución por un estrecho estrato de roca que podría conectar con otra galería. Sin embargo, el paso comienza a estrecharse más y más hasta que un gran bloque bloquea nuestro avance. Todo indica que la galería continúa ascendiendo más adelante. Sin otra opción, decidimos dar la vuelta. Es imposible seguir avanzando. El paso es demasiado estrecho para el robot. Nos espera un largo camino de regreso. Los salientes, las aristas y el limo adherido a las paredes serán nuestros compañeros de viaje. Tal como imaginábamos, la salida se hizo interminable. Este sifón es un desafío reservado para espeleobuceadores expertos y no podemos más que quitarnos el sombrero ante quienes lo han explorado. Posiblemente queden zonas y pasos por descubrir, ya que no hemos logrado llegar a los 60 metros que descendieron. Con los datos obtenidos, estudiaremos cómo proseguir esta fascinante exploración. La cueva del gato nos ha vuelto a sorprender con sus enigmas y su belleza. Cada rincón nos recuerda lo poco que conocemos de estos mundos ocultos y lo mucho que aún queda por descubrir. Gracias por acompañarnos en este viaje por las entrañas de la tierra. La cueva no solo nos desafía, también nos enseña a respetar su inmensidad y fragilidad. Hemos dado un paso importante en la exploración de este sifón, reuniendo información que podría abrir nuevas puertas en el futuro. Si te apasionan las aventuras como esta, no olvides suscribirte y unirte a nuestras próximas expediciones. Nos vemos en la siguiente inmersión al misterio. ¡Suscríbete al canal!